1, 2, 1, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Si alguna vez se piensa siempre ya en el río Y caminando por los montes y en el frío Ay amor, necesito niña de tu casa, necesito niña de ese calor Necesito que me quieras tanto que te mueres niña por mi corazón No sabes como la quiero, no sabes como la amo Por ella me estoy muriendo Y esta mañana llena el mercado, esta mañana llena el mercado Ser cristiano de los ojos negros y la prima mía como agejo Decir que sí, no te molesto, que yo, y yo, que te cambio Sabrá, sabrá que el tiempo pasa la nitido, que yo, que te cambio Decir que sí, no te molesto, que yo, que yo, que te cambio Sabrá, sabrá que el tiempo pasa la nitido, que yo, que te cambio La jura que siempre dice Que se moría por esta mibera Y ahora De cosa peina La niña de los ojos negros De los lunares me tiene loquito Se me sacó de mi piel Hacia la mala salsa y el otro conmigo Cuántas noches lo habíamos soñado Que estábamos los dos juntos Y ahora el primo está marchado Cuántas noches lo habíamos soñado Que estábamos los dos juntos Y de mí tú estás marchado Que soy yo que soy Que te moría por esta mibera Que yo, que yo Que te caminó el niño Sabrá, sabrá que te lo pasará Y tú, que te lo pasará Que sí, que sí Que te moría por mi Que yo, que yo Que te caminó el niño Sabrá, sabrá que te lo pasará Y tú, que te lo pasará Y tú, que te lo pasará Que sí, que sí Que yo, que yo Ay, 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 que sí, que sí, que yo, que yo, ay, ay ¿A qué te gusta la salsa? ¡Sí! A ver si me la baila, suave, un besito Cuando te sientas romántica, dímelo Cuando te sientas muy sola tú, dímelo 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 Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Dímelo 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 Y verás que el hielo pasa Tratándome de humejar La nubita que te canto Me la canto pa' bailar Yo te quiero Dímelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!